Hola Gregarios, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, es un placer para nosotros que estéis otra vez aquí. En el día de hoy os traemos a Miguel Indurain y sus 5 momentos más épicos en el Tour de Francia. Esto es Ciclistas Épicos. Bueno, pues la verdad que para hacer esta recopilación, la tarea de elegir solo 5 momentos ha sido bastante difícil. Seguro que nos hemos dejado alguno, así que si creéis que podríamos meter alguna más, que podríamos cambiar alguna, o simplemente que te favorita no está, pues bueno, déjanoslo en los comentarios, junto a tu valoración o tu opinión sobre esta selección. Vale, pues evidentemente a Miguel Indurain es un corredor que no necesita ninguna presentación, así que vamos a entrar directamente en materia. Para la número 5 nos vamos a ir al Tour de 1995, durante su séptima etapa que transcurría entre Charleroi y Lieja, con la parte final que coincidía con el recorrido de la Lieja-Bastoña-Lieja, es decir, un perfil duro en forma de serrucho, donde se esperaba una gran lucha por la victoria, pero bueno, no la verdad que entre los favoritos, ya que el día siguiente esta era una etapa previa a una contra-reload, donde se presumía que sí que se iba a clarificar un poquitín las posiciones altas de la clasificación. Ya os digo que no se esperaba mucha batalla entre los favoritos. Podéis ver como en principio el que tira es el equipo 11, porque se presumía que el francés Logan-Jalbert podía vestirse de amarillo debido a las bonificaciones de la llegada. Y por delante hay un pequeño grupo en fuga, que contaba también con la presencia de otro corredor de la 11, que es Johan Bruynell, y que se encontraba más o menos a un minuto. Y de repente, cuando no se lo esperaba absolutamente nadie, llegamos a una de las pequeñas cotas de la carrera, de repente Indurain se pone al frente de pelotón, pone una marcheta infernal y se queda solo en cabeza. Hasta su compañero Perico Delgado se quedaba un poco flipando. Y ante el asombro de corredores, comentaristas, aficionados, narradores de todo el mundo, pues el Navarro se marcha solo en busca de encaminar su quinto Tour de Francia. Ante la mirada, la verdad, que es perpleja de sus rivales, que no saben muy bien qué van a hacer. Cunde un poco el nerviosismo por detrás, porque nadie se esperaba esta situación antes de que empezase la etapa. Como Indurain por delante, contacta con Johan Bruynell, mientras que por detrás, pues el pelotón se convierte, la verdad, que en el camarote de los hermanos Mars. Podemos ver a Riz, a Leblanc, a Pantani, a Yalaver. Cada uno, pues intenta solventar la situación como puede. Se empiezan a formar pequeños grupitos, y en cabeza Indurain, pues ya veis que toma el mando para empezar con una contareloj de 60 kilómetros contra todo el pelotón. Es verdad que con un lastre llamado Bruynell, que lógicamente va a defender sus intereses y no le va a dar ni un relevo, pero bueno, a Miguel la verdad es que le da... Exactamente igual. Y aquí es donde entra un poco la épica en juego, ya que, como os digo, es todo un pelotón que ya está un poco más organizado y no es capaz de darle caza al español. No es solo eso, sino que además este les está ganando el pulso y está aumentando la diferencia él solo. Un solo corredor está poniendo en jaque la carrera, compitiendo él solo contra todos los demás. Algo, la verdad, que increíble. El español es una fuerza de la naturaleza, ya lo veis. Le da igual quién tire por detrás, le da igual llevar a Bruynell, él va a por su repoker de tours y no le importa nada más. Y ya veis que solo, sin ningún tipo de relevo, se planta en la meta de Lieja con un minuto de ventaja sobre el pelotón y aunque, bueno, no pudo ganar la etapa que se adjudicó el holandés. Dio un golpe de autoridad grandísimo que refrendaría al día siguiente en la contareloj, demostrando a los demás quién es el más fuerte de ese Tour 1995. Para la número 4 nos vamos a ir al año 1992, durante la primera etapa contareloj de esa disputa de Tour de Francia, que se disputaba en Luisemburgo. Una etapa, la verdad, que ha quedado para los anales de la historia, que es considerada por muchos, pues posiblemente, la mejor contareloj realizada por un ciclista en el Tour de Francia. Sus rivales, Buño o de las Cuevas o Breukin y compañía, declararían después que es imposible ganar un extraterrestre. Todas las portadas del día siguiente de todos los periódicos del mundo ponían lo mismo, un auténtico extraterrestre. Fue una exhibición como no se había visto posiblemente antes. Quedaban 10 corredores por salir cuando salió el Español. Y el último en ese momento era Pascal Lino, que llevaba el jersey de líder. Indurain realizó una media de más de 49 km por hora. Algo, la verdad, que insólito. De locos. Y ya desde el principio, pues bueno, veis que empezó ya a doblar gente. Parecía que en vez de una bici, pues iba en un Fórmula 1. La primera referencia de carrera, que ya es antes de la mitad, pues bueno, ya le saca más de un minuto a Zule o a de las Cuevas, que son grandes especialistas. Y a mitad de carrera, pues ya parecía que en vez de eso, en vez de una Pinarello, pues llevaba un McLaren. En esa etapa, pues Miguel dejaría prácticamente sentenciado ese Tour de Francia. Y como os digo, pues pasaría a los anales de la historia. Y consagraría a Indurain en aquella época como el mejor corredor del mundo. Justo antes de llegar, veis como adelanta Laurent Fignon, que salía nada más y nada menos que 6 minutos antes. Y el francés, pues declararía que no le pasó un corredor, sino que le pasó un avión. Miguel en esa etapa no vestiría todavía el amarillo, que vestiría posteriormente en Zesters. Pero vale, prácticamente dejó sentenciado el Tour de Francia en esa jornada que ya os digo, quedó para los anales de la historia. Vean que va a superar de prácticamente 3 minutos a su compañero Armando de las Cuevas. Y hoy Miguel y Durain van a dar un paso muy importante para conseguir la victoria. Para la número 3 nos vamos a ir a la etapa 11 del Tour 94. Donde se llegaba por primera vez en la ronda gala a Utakam. Que es un puertaco durísimo que, bueno, estaba inédito hasta ese año 1994. Cuando estamos comenzando ya ese puerto, pues la etapa se transcurrió sin ningún tipo de incidencia o de problema. Y cuando comenzamos el puerto vemos como el que está en cabeza es Marco Pantani. Que es un corredor que ese mismo año 1994, pues se le había hecho sudar tinta a Indurain en el Giro de Italia. Y vemos como Indurain ya viste el amarillo después de la crono de Bergerac. Y bueno, el equipo van esto, pues veis que está en cabeza controlando la carrera. Los rivales ese año de Indurain, pues en principio iban a ser Rominger, Urumov, el suizo Altsule, o el francés Leblanc, además del citado Pantani, como yo os digo, que fue toda una revelación en el año 1994. Como podéis ver, hay un momento en el que el español ya se encuentra solo, sin compañeros. Echa una ojeada a ambos lados a ver cómo está la gente. Y de repente, pues decide que la mejor defensa es un buen ataque. Y lanza posiblemente uno de los ataques más salvajes de la historia del ciclismo. Evidentemente no es un demarraje como podría hacer cualquier otro corredor que pesase 60 kilos. Indurain ataca su estilo. Pues los que dicen que Indurain no atacaba, seguramente es que nunca se han puesto a su rueda. Que se lo pregunten si no a los demás, ya lo veis. El primero que sufre es Rominger, que prácticamente en esa etapa arruina sus opciones de victoria. Pero no solo él, sino que todos, ya veis, en menos de un kilómetro, pues deja el grupo en cinco. Aguantan Zaina, Urumov, Leblanc y Virenque. De los cuales al final, pues bueno, solo aguanta Leblanc y posiblemente esté sufriendo como pocas veces en su carrera deportiva. La carrera ya está completamente destrozada. Y el español, sabiendo que está sentenciando su cuarto tour, pues veis cómo llega a la altura de Pantani. Que me imagino que en esos momentos pues no daba crédito. Y entre la niebla lo pasa como si Pantani fuese un amateur. Quedándose en cabeza pues solo con la compañía de Leblanc. Evidentemente, oye, si es capaz de aguantarle, pues seguramente le disputará el sprint. Al final, entre la niebla, el francés acaba quedándose con el triunfo de etapa. Pero Indurain sentenció en esa etapa aquel tour de Francia, dando una completa exhibición, ya lo veis, en una etapa de montaña. E inscribiendo su nombre en la historia de este coloso del tour llamado Utakam. Y antes de continuar, pues nada, amigos. Quería daros las gracias a todos los que estáis dándole apoyo al canal, que cada vez sois más. Y pediros a los demás que, bueno, si os está gustando el vídeo, suscribáis, le deis a la campana para no perderos nuestras historias. Y compartáis los vídeos si creéis que merece la pena. Podéis seguirnos también en Facebook y abajo en la descripción os dejo unos links donde podéis realizar una humilde donación si os gusta el contenido del canal. Y también podréis encontrar las mejores ofertas en ropa de ciclismo, además de los maillots retro de vuestros ciclistas favoritos. Llegamos a la número 2, en la que volvemos al Tour de Francia de 1995. Estamos en la etapa 9, con un Indurain, como veis, que ya va de líder, después de la etapa de Lieja que hemos visto antes y de la posterior Crono. Y la carrera llegaba a su primera etapa de montaña con final en la Planche. Después de la Crono, el suizo Alex Zul le cuenta ya con más de 4 minutos de desventaja, con lo cual estaba colocado ya bastante lejos de Indurain. Y lanzó un ataque de lejos, la verdad es que un poco a la desesperada. El equipo Van Nesto, la verdad, que dejó un poco a hacer y el suizo llegó a ponerse con 4 minutos de diferencia. Con más de 4 minutos de diferencia, colocándose en un momento dado como líder virtual de la carrera. Entonces, Indurain, que en el año 95, la verdad es que ya había resuelto multitud de situaciones comprometidas durante sus 4 tours anteriores, decide el dónde, el cuándo y el cómo. Y como acabamos de ver muy parecido a lo que hizo Nutacan, pues bueno, de repente coge la cabeza de carrera, pone la ciudad de crucero y empieza a dejar cadáveres por el camino. Perico Delgado alucina otra vez. Está preparando una miguel, una jabetina aquí atrás. Está preparando por la cola del grupo. El primero en sucumbir es Röminger. Y le van siguiendo Pascal Dufault, Capucci, Lale Cubino. En principio los que parece que aguantan un poco son Iván Gotti. Pantani también parece que puede aguantar un poco el ritmo infernal de Miguel. Pero la verdad es que el ritmo es brutal. Un pedaleo, como veis, imponente. Prácticamente sin levantarse del sillín. Está rompiendo a todos y cada uno de sus rivales. Y todavía nos quedan 11 kilómetros por completar. Ya veis que se queda solo e inicia lo que es la persecución en busca del corredor suizo. Que evidentemente está empezando a acusar el esfuerzo. Son 4 minutos de diferencia. Y bueno, el duelo entre los dos está servido. Es verdad que entre los dos está haciendo de puente Pavel Tonkov. Pero nada, ya veis que Indurain tarda poco en cazarlo. Y Tonkov sucumbe también al tren de alta velocidad que está subiendo a la estación de la planche. El corredor suizo realiza, la verdad, una espléndida etapa. Y se vuelve a meter de lleno en la lucha por el podio. Pero bueno, la verdad es que inquietar un poco a Miguel de Indurain son palabras mayores. Con mucho sufrimiento acaba llegando a la meta con dos minutos de ventaja sobre Miguel. Que prácticamente deja sentenciado también su quinto tour. Demostrando que es un corredor para la leyenda. Y como número uno hemos elegido la etapa número 12 del tour de 1991. Con final en la estación de Valurón. Y hemos elegido esta básicamente porque, bueno, creemos que es el comienzo de la leyenda de Miguel Indurain. El Navarro ya era un corredor impresionante antes de esta etapa. Pero bueno, ese día la verdad es que comenzó su maravilloso idilio con el tour. Una etapa colosal. Donde se subían puertos de la talla de Lubisque, el Tourmalé, el Aspen y Valurón. Una etapa, la verdad, que durísima. La verdadera guerra le llegó en el Tourmalé. Donde llegaron a la cima ya un grupito con los favoritos. Digamos que era un ciclismo distinto. Era el final, ese Tour 91, pues quizás fuese el final de una generación. Donde se encontraban Perico, Greg Lemon, Fiñón, etc. Ya os digo, se llegó a la cima del Tourmalé ya un grupo con los favoritos. En el que estaban Buño, Motet, Leblanc, Indurain, Quiapucci y Lemon. Tras una batalla en el puerto, la verdad es que hubo una batalla colosal. Pero bueno, al final llegaron a la cima todos juntos. Y es cuando Miguel, que es un excepcional bajador, lo prueba en el descenso. En el descenso del Tourmalé se lanza. Y la verdad que realizando, aunque no tengamos imágenes, realizando las curvas de una manera impresionante, pues vuela. Y llega a sacar 50 segundos al grupo. Cuando llegamos abajo, por detrás, vemos que Quiapucci ataca en el avituallamiento. Colocándose de puente entre el grupo de favoritos y Indurain que marcha por delante. Y Miguel y su equipo, la verdad que mostrando una gran inteligencia de carrera, esperan al italiano. Que los alcanza y ambos tiran para adelante, ya veis que con un entendimiento perfecto. Juntos afrontarán el ascenso a la Speng y a Valurón para poner en jaque, la verdad, el Tour de Francia. El entendimiento entre los dos ya veis que es máximo. Se relevan a la perfección, sin atacarse, poco a poco empiezan a aumentar la diferencia. Y por detrás empieza a haber un poco de nerviosismo. Ya vemos que, por ejemplo, Greg Lemon intenta dar caza en solitario. Y bueno, cuando coronan el alto de la Speng, Indurain ya es el líder virtual. La primera vez que se pone como líder del Tour de Francia. Y vemos que está todo claro por delante. Posiblemente se repartan el liderato y la etapa entre Quiapucci y Indurain. Y con esta composición, pues bueno, ya escargan el último puerto. Y llegan a la meta, donde Quiapucci vemos que gana la etapa en una jornada de ciclismo épica. Y Indurain se viste de amarillo, comenzando, como os decía, a un lustro dorado del Navarro en esta carrera francesa. También Indurain disputa la llegada. Vamos a ver, nos va a ganar Quiapucci. La etapa va a ser para Quiapucci. El maillot amarillo para Indurain. Quiapucci vencedor. Indurain que como si hubiera vencido. Vale, pues muchísimas gracias, amigos. Y si os ha gustado el vídeo, pues nada, darle un like, suscribir, compartir. Y acordaros que os dejo abajo en la descripción los enlaces con los mejores descuentos de ropa y vuestros mayores favoritos. Muchísimas gracias. Esto ha sido Ciclistas Épico. Ciclistas Épico.